Las algas noruegas se han venido utilizando con fines estéticos en el tratamiento de las estrías. Por eso, en los próximos minutos, la cosmetóloga y esteticista Amina Salá nos da detalles de su aplicación y los resultados que ha podido ver en sus pacientes. ¿Qué es las algas noruegas? El paciente se exfolia, posteriormente lo envolvemos en las algas y en una sabana plástica que es totalmente desechable. Esto va a generar una osmosis en el cuerpo. El paciente va a tener una sudoración, posteriormente, después de los 30 minutos, se ducha y hacemos algún tipo de tratamientos convenientes para acelerar la circulación sanguínea y trabajar más la circulación linfática. La circulación sanguínea es la que lleva todos los nutrientes de la piel y la linfática es la que va a llevar todos los desechos. Por lo general, es por eso que va muchísimo más lenta. El tratamiento puede ser dos veces a la semana, dependiendo de lo que el paciente pueda necesitar y viendo la evolución del mismo paciente. Es muy beneficioso para personas que tengan celulitis, para personas que tengan retención de líquido o, simplemente, personas que quieran tener una mejor tonicidad o que quieran verse mejor la piel. Hay pacientes que no deberían realizarse este tratamiento. Es un tratamiento totalmente inofensivo, pero personas que tengan heridas abiertas no es recomendado. Personas que están embarazadas tampoco. Es un tratamiento excelente para pos-embarazo. Y personas que hayan pasado o que estén pasando por quimioterapia. Siempre es recomendable que el médico sea el que dé el avance del tratamiento para nosotros poder aplicarlo a este tipo de pacientes. Gracias por ver el video.